...para el empresario y político Gianni Rosenthal, quien supuestamente vuelve a Honduras en los primeros meses de este año que viene, el 2020, y le tiene lista la propuesta para que él sea el precandidato de esta institución política. Alex Cáceres conversa a esta hora con Cecilio Cruz, quien es dirigente de base del Partido Liberal de Honduras. Adelante Alex. Gracias, un gusto saludarle compañeros. Las precandidaturas continúan en los diferentes partidos políticos, por ello me acompaña el dirigente de base del Partido Liberal de Honduras, Cecilio Cruz, Chilo Cruz. Ya están definidos varios precandidatos, pero hay uno que están a la espera. ¿De quién se trata y cuándo estaría llegando para incorporarse a buscar la presidencia del país? Un gusto saludarle. Gracias Alex. Sí quiero decirle que si Dios quiere, el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo vendrá al país en enero o marzo, en enero, febrero o marzo. En esos tres meses pues está esperando al abogado Gianni Rosenthal Hidalgo, ya las bases del Partido Liberal a nivel nacional, tanto diputados como alcaldes, están preparándole una calurosa bienvenida, y ojalá que al venir el abogado Gianni Rosenthal Hidalgo, se decida a una candidatura por nuestro Partido Liberal. Yo creo que es una de las personas con más posibilidades de unir al Partido Liberal y también a la oposición. Claro, no se descarta a los otros aspirantes que han surgido, como el abogado Tito Mejía, José Luis Moncada, Chicas y Juan Carlos Elbir, y el mismo Luis Zelaya. Pero esperemos que venga Gianni para ver qué dice. Pero sí las bases lo están esperando con todo ese fervor para ver si él se decide por una candidatura por el Partido Liberal de Honduras. ¿El recibimiento que se prepara será en Tegucigalpa, San Pedro Sula? Bueno, tengo entendido que él va a aterrizar en San Pedro Sula. Allá le están haciendo los preparativos ya para esperarlo, y yo creo que va a ser apoteósico ese recibimiento que le va a hacer al abogado Gianni Rosenthal Hidalgo. Recuerde que Gianni es una figura fuerte dentro del Partido Liberal. Ha sido presidente del Consejo Departamental, ha sido diputado al Congreso. Toda su familia, su papá, don Jaime Rosenthal Oliva, que en paz descanse, fue un hombre que luchó fuerte por el Partido Liberal y por la democracia de nuestro país. O sea que el abogado Gianni Rosenthal viene de raíces liberales, y él ha luchado fuerte también, Gianni Rosenthal, dentro del Partido Liberal de Honduras. ¿Es la esperanza del Partido Liberal? Bueno, es la esperanza. Muchos dicen, ¿verdad?, y muchos activistas y dirigentes del Partido Liberal, diputados y alcaldes, que es la esperanza del Partido Liberal. Pero si el abogado Gianni, en un dado caso, no se decidiera por una aspiración presidencial, pues él podría apoyar a algunos de los aspirantes que han surgido, bien a Tito Mejía, a José Luis Moncada, a Chicas o a Juan Carlos Elbir. Pero esperemos a ver mejor qué dice él al venir en los meses de enero, febrero, marzo, que él venga. Entonces, a ver qué decide, si él está en condiciones, ¿verdad?, para una candidatura por nuestro Partido Liberal de Honduras. Cecilio Cruz, dirigente de base del Partido Liberal, junto a Cristian Herrera, voy con ustedes. Gracias, inmediatamente contactamos con Denny Sandino. Se encuentra con Santos Nolasco, portavoz de las Fuerzas Armadas. Informe anual de Fusina.